Aprueban a 11 escuelas en solidaridad para acceder al programa federal Escolas de Calidad. En entrevista a la delegada de la Secretaría de Educación de Quintana Roo en Solidaridad, Ángela Sánchez Gutiérrez dio a conocer que las 11 escuelas que ingresarán al programa podrán acceder a un recurso federal de 30 mil pesos por plantel, ello dependiendo de la aportación bipartita que realizan padres de familia y el ayuntamiento. Las escuelas aprobadas para acceder al mencionado recurso son las primarias Rafael Cantún Chi en sus dos turnos, la escuela Riviera Maya en ambos turnos, la escuela Josequian igual en ambos turnos, la escuela Leona Vicario en el turno matutino y la escuela Jaime Torres Bodet también en el turno matutino, lo mismo que las secundarias Ignacio Zaragoza, Vicente Guerrero y Juan Rulfo. Ángela Sánchez precisó que este programa beneficia a las escuelas con dos aportaciones al año. Dicho recurso, precisó la entrevistada, se ocupa en cubrir las necesidades de los planteles y de un tiempo a la fecha se ha utilizado también en brindar capacitación para los maestros de las escuelas. Este recurso se otorga dos veces por año, una a comienzos y otra en el segundo semestre, y en este caso indicó, está por recibirse la segunda parte, sin embargo, previo a ello se requiere presentar las aportaciones que hacen las familias, lo mismo que las aportaciones que hará el ayuntamiento. De estas dos aportaciones dependerá la aportación federal, que represente una parte igual a la suma de las aportaciones familiares y municipales. La delegada de la SEC precisó que para que este trámite se logre concretar, solamente resta que el ayuntamiento determine la aportación que realizará y haga entrega del recurso.